Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros en la gloria, ahora y en la gloria de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros en la gloria, ahora y en la gloria de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima, María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, mi Señor, amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecado, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, las más necesitadas de tu misericordia, amén. Viva Jesús sacramentado, María, Reina de la Paz, San Antonio de Padua. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los deterrados, Hijo de Eva. A ti supiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este detierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le suplicamos, Señor, que nosotros tus siervos, gocemos de respeto, salud de alma y de cuerpo, y por la gloriosa intercesión de nuestra Madre María, seamos libres de la tristeza presente y gozadas de la eterna alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima. Y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nos preparamos ahora para disfrutar del banquete que el Señor nos ofrece. La liturgia de la palabra, y Él nos alimentará con su cuerpo y con su sangre. Amén. Jesús, Jesús, Jesús. Uno, 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 uno. Uno, dos. No se oye bien, ¿verdad? Uno, dos, uno, dos. No, 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 no. Uno, dos, uno, uno, dos. Jesús, sobrino. No se oye. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Jesús, Jesús. Jesús. Jesús, Jesús. Ahora sí. Uno, dos, uno, dos. Jesús. Bien. Buenas noches, hermanos y hermanas. Las intenciones para la misa de esta noche por los difuntos Manuel Tavares. Nuestro hermano Manuel Tavares, miembro de esta parroquia, quien falleció hace dos años. Les recordamos con mucho cariño. Fue un gran cristiano, fue un gran amigo y un gran caminante de los caminos de Maús. También vamos a orar por Susana Rodríguez, Carmen Ramona Mejía, Delfina Apolinal Pérez, Gladys Alisa López, Marta Amada Pacheco, María Margarita Pacheco, Bertilio Ventura, María Ercilia Pacheco, Catalino de la Cruz, Ninín, Gladys Madera de Crespo, Esilda Madera, Venecia Madera, Cheita Madera, Nena Madera, Emelinda Núñez de Madera, Mercedes Evangelista, Valentín Evangelista, Manuel Heredia, Mariné Sanz, quien cumple hoy su primer mes de fallecida, Víctor Ten, Mélida Guillén, Miguel Ceballos, Dieter Kuhn, Mercedes Ceballos. También a San Antonio de Padua, por favor, es recibido. Por la salud de todos los enfermos, pero de manera muy especial, por la salud de Ramonitas Ramírez, Ana Rosa Celis y Rosalía. Hermanos y hermanas, aquí presentes, y aquellos que nos siguen a través de las redes, en este cuarto día, damos la bienvenida a todos, a estas fiestas dedicadas a nuestro santo patrón, San Antonio de Padua, con el lema central, Importancia de la formación y participación de las diferentes realidades, de las diferentes realidades eclesiales. La palabra de hoy nos dice que dichosos nosotros en tener un Dios que envió a su Hijo para demostrarnos que la resurrección es una verdad que Él nos tiene preparada. Nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración eucarística, Reverendo Padre Bartolomé Marte, párroco de la Parroquia San Antonio de Padua, en Monte Plata, Concelebrante, Reverendo Padre Kennedy Rodríguez y el Reverendo Padre Freddy Rodríguez, Acompañado por los diáconos y monaguillos, con el cántico de entrada que entonará el coro de las Mercedes, y con la animación de Epafán y la pastoral de Abuelo, iniciamos cantando y con alegría la celebración eucarística. ¡Gracias! 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 tanto apoyo y en fin, y siento que en la misión que tengo en la parroquia por allá por Monte Plata que también se llama San Antonio de Padre, nos mantenemos unidos con los mismos lazos de amistad y de oración es que compartimos este momento con mucha alegría dándole gracias a Dios por el don de la fe que nos ha dado, que nos ha unido en esa amistad los saludamos a ustedes y a los demás miembros de esta comunidad parroquial y otros fieles de la iglesia católica que también entran en relación con esta celebración por diferentes medios encomendamos en esta Eucaristía a toda la familia este es el tema de esta noche la formación y la participación de la familia en la iglesia para edificarla oramos por todos ustedes hermanos y su familia, que el Señor se le manifieste y que cada familia sea una iglesia doméstica un signo y un instrumento del reino de Dios vamos a entrar ahora en su presencia, dándole gracias bendiciendo su nombre pidamos primero el perdón de nuestros pecados decimos todos yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he dejado mucho de pensamiento para dar obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso espero a Santa María que siempre vive a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos eres tuyo. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Oremos. Señor, nos acogemos confiadamente a tu providencia que nunca se equivoca y te suplicamos que aparte de nosotros todo mal y nos conceda aquellos beneficios que pueden ayudarnos para la vida presente y la futura. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo en la unidad del Espíritu Santo, vive y reina por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Liturgia de la palabra. La primera lectura está tomada del libro de Tobías. En la primera lectura, vemos cómo la oración de nuestro personaje está llena de deseos del amor y la petición del mismo por parte de Dios. Escuchemos. Lectura del libro de Tobías. En aquellos días, profundamente afligido, sollocé. Señor, me eché a llorar y empecé a rezar entre sollozos. Señor, tú eres justo. Todas tus obras son justas. Tú actúas con misericordia y lealtad. Tú eres el juez del mundo. Tú, Señor, acuérdate de mí y mírame. No me castigues por mis pecados, mis errores y los de mis padres, cometido en tu presencia, desobedeciendo tus mandatos. Nos ha entregado al saqueo, al destierro y a la muerte. Nos ha hecho refrán, comentario y burla de todas las naciones donde nos ha dispersado. Si, todas tus sentencias son justas, cuando me tratas así por mis pecados. Porque no hemos cumplido tus mandatos, ni hemos procedido legalmente en tu presencia. Haz ahora de mí lo que te guste. Manda que me quiten la vida y desapareceré de la faz de la tierra y en tierra me convertiré. Porque más vale morir que vivir, después de oír ultrajes que no merezco y verme invadido de tristeza. Manda, Señor, que yo me libere de esta prueba. Déjame marchar a la eterna morada y no me apartes tu rostro. Señor, porque más vale morir que vivir pasando esta prueba y escuchando tales ultrajes. Aquel mismo día, Sara, la hija de Rehuel, el de Ebdatana de Media, tuvo que soportar también los insultos de una criada de su padre. Porque Sara, se había casado siete veces, pero el maldito demonio, Asmodeo, fue matando a todos los maridos cuando iban a unirse a ella según costumbre. La criada le dijo, Eres tú la que matas a tus maridos. Te han casado ya con siete y no llevas el apellido ni siquiera de uno. Porque ellos hayan muerto. ¿A qué nos castiga por tu culpa? Vete con ellos. Que no veamos nunca ni un hijo ni una hija tuya. Entonces Sara, profundamente afligida, se echó a llorar. Y subió al piso de arriba de la casa con intención de ahorcarse. Pero lo pensó otra vez y se dijo, Van a echármelo en cara a mi padre. Le dirán que la única hija que tenía, tan querida, se ahorcó al verse hecha una desgraciada. Y mandaré a la tumba a mi anciano padre de puro dolor. Será mejor no ahorcarme, sino pedir al Señor la muerte. Y así ya no tendré que oír más insultos. Extendió las manos hacia la ventana y rezó. En el mismo momento, el Dios de la gloria escuchó la oración de los dos. Y envió a Rafael para curarlos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. A ti, Señor, levanto mi alma. A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. No quede yo defraudado. Que no triunfen de mí mis enemigos. Mientras los que esperan en ti no queden defraudados. Mientras que el fracaso malogre a los traidores. A ti, Señor, levanto mi alma. Señor, enséñame tus caminos. Dios, instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. A ti, Señor, levanto mi alma. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia. Por tu bondad, Señor. A ti, Señor, levanto mi alma. El Señor es bueno y es recto. Y enseña el camino a los pecadores. Y hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. A ti, Señor, levanto mi alma. El evangelio está tomado según San Marcos. La resurrección toma significado con Cristo. A partir de él, entendemos qué es lo que nos espera por parte del plan de Dios. Más, tenemos que sentirnos dichosos de comprender y abrazar esta creencia. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Espíritu de Dios está sobre mí, el cantivo. El pecado anunciado en las noticias a los pobres. Y de hermano a los cautivos, y de mis sanos hijos. Y se negre a lo que vivo, y en rojo al mar, el año de Dios. Señor, el Espíritu de Dios está sobre ti, el caudito, enviado a anunciar buenas noticias a los pobres. Señor, el Señor está con ustedes, y con su Espíritu de Dios está sobre ti. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero no hijos, cásase con la viuda, y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los siete dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les respondió, están equivocados, porque no entienden la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que dijo Dios? Dios, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, no es Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la palabra de Dios siempre es luz para nuestros pasos, ilumina la vida de los hombres. Hemos escuchado esta palabra que viene a iluminar, a acrecentar nuestra fe, porque esta es una celebración de fe. Venimos al encuentro con el Señor y tenemos también una misión que cumplir en lo particular, pero también en lo familiar. Hoy que la palabra del Señor llegue a nuestros corazones y nos dé esa luz y la fuerza para entender y vivir esta vocación y misión a la que hemos sido llamados y que somos enviados a vivir en el mundo. Esta primera lectura nos narra, es un breve fragmento de la historia de Tobías y de Sara, dos personas creyentes, piadosos, que están pasando por situaciones adversas. Tobías está enfermo, no ve a causa de un accidente en sus ojos y Sara no puede conseguir el matrimonio, vamos a decirlo así, por algunas situaciones particulares. Entonces sus vidas están desarrollándose en medio de situaciones adversas, pero tienen fe, tienen que aguantar la prueba de la humillación de personas que le interpretaban mal su historia. Pero confían en Dios, oran y esperan. Que esto también nos ayude a nosotros, en medio de la dificultad de confiar siempre en el Señor, ser fuertes y esperar. Narra ahí la primera lectura, la intervención de Dios ante esa súplica humilde de Sara y también de Tobías. Más adelante ellos se unirán formando una familia y se cumplió la promesa de Dios, le dio salud y le dio una descendencia. Una familia entonces ejemplar, ellos establecieron. En cuanto al evangelio de hoy, Jesús deja claro a sus interlocutores el hecho de la resurrección. Ellos afianzándose en el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, ellos no encontraban razón para sustentar la resurrección. Y por eso le plantearon esa dificultad a Jesús, acerca de la mujer que se casó con siete hombres. Ellos murieron y no tuvieron, no le dieron descendencia. ¿De cuál de ellos será esposa cuando resuciten los muertos? Y Jesús toma una cita precisamente del Pentateuco, del libro del Deuteronomio, para reafirmar que sí hay resurrección. En el Pentateuco presenta la posibilidad de la resurrección y lo refiere al hecho de que Dios es Dios de vivos. Y presenta ahí la prueba mencionando a grandes personajes patriarcas del pueblo de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Dios es un Dios de vivos. Entonces le ayuda ahí para que entiendan las escrituras y el poder de Dios. Nosotros también creemos, según las enseñanzas de Jesús, en esta resurrección, no solamente por lo que diga el Deuteronomio en esa frase, sino sobre todo por el hecho determinante de la resurrección de Cristo. Y cuando nos reunimos, confesamos nuestra fe en la resurrección. De modo que la vida tiene sentido, a pesar de que hayan dificultades y que también pasamos por la muerte misma, el Señor ha abierto un camino de luz, de vida y de salvación, que ilumina y sostiene al cristiano. Le da sentido a la vida. Le da valor a las cosas temporales. La asumimos con esa fe orientándola conforme a los valores del Evangelio, sabiendo la importancia que tienen. Porque lo que vivamos aquí en la Tierra es lo que determina nuestra participación en la gloria celestial. Esa fe, hermanos, que se afiance hoy en cada uno de nosotros y se aplica en la vida personal, pero también familiar, les decía hace un momento. Curiosamente, las dos lecturas hablan de la familia. Y este es el tema que se quiere que se trate aquí, acerca de la formación y la participación de la familia para la edificación de la iglesia. Todos provenimos de una familia. Muchos han creado una familia. Y de algún modo participamos todos de la gran familia de los hijos de Dios. En cuanto a la familia natural, la formación de la familia. Lo primero es que haya familia. Y ese es el problema de hoy en día. Se fijan ustedes que los jóvenes no se están casando por la iglesia, que son pocos. ¿Qué es lo que ha pasado? Esa es una pérdida de valor que merece la atención. ¿Y qué podemos hacer? A veces cuando van a encontrar el matrimonio alguna pareja, ya hace tiempo que han andado el mundo. Algunos ya van con algunos hijos, otros ya tienen no sé cuántos años de haber casado por la iglesia. Esa es la realidad. Pero ese no es el plan de Dios exactamente, sino que desde el principio dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y los dos serán una misma cosa. Qué bueno que algunas personas se enderezan en el camino. Pero lo mejor es que desde el inicio comenzaran bien, se mantuvieran bien y terminaran bien. La ayuda de Dios nos falta. Pero esto tienen que saberlo los muchachos. Hay que formarlo. Claro, si hay personas adultas en la iglesia que tienen bien arraigada esta fe, que la han vivido y se la pueden proponer para que superen sus prejuicios, superen sus temores, superen sus dudas. ¿Cómo le podrá hacer Epafán y también los demás matrimonios que están aquí para ayudar a tantos jóvenes que están esperando la palabra y el testimonio de ustedes? Tienen que formarse, pero no tienen que esperar una super formación. Es ser testigo de lo que Dios ya está haciendo con ustedes. Que le está uniendo en el amor, que le está ayudando a superar dificultades y a realizar buenos propósitos. Entonces, esos jóvenes, esos niños y esos jóvenes los están esperando. A veces encuentro yo grupos de matrimonio y de pareja que siguen dando vueltas, preparando temas y temas. No está mal, pero se olvidan que se preparan mejor todavía cuando se lanzan hacia lo demás, a evangelizar a lo demás. En la catequesa infantil, el valor de la familia, de un buen matrimonio cristiano. En las escuelas, cuando se presentan un matrimonio cristiano, y de ser posible incluso con los hijos, a presentarle a los niños y a los jóvenes el valor del matrimonio cristiano. Porque la sociedad le está presentando otras cosas, ustedes lo ven. Por eso están cayendo en algunas trampas, y por eso ciertas frustraciones. A veces incluso a muy temprana edad. Porque hay que ayudarlos. No nos podemos quedar callados. No nos podemos quedar escondidos. Hay grupos juveniles. Están los matrimonios aquí, que ya están consolidados por años. Están visitándolos, a los jóvenes. Le están hablando del valor. ¿Quién lo va a hacer? Entonces, queremos invitarle a los matrimonios que sepan, hay una realidad que les llama. El Señor los ha llamado a ustedes, como nos ha llamado a todos, pero vamos a referirlo a este campo preciso de la vida cristiana. Les ha llamado a los matrimonios, por lo tanto a la familia, a estar con él y ser evangelizadores. Entonces, como refiere el evangelista San Marcos, el llamado de los discípulos, el Señor los llamó a ellos para que estén con él y para enviarlos a evangelizar. Lo mismo para los matrimonios. Estar con el Señor, eso es prepararse, formarse, escuchando la palabra, intercambiando experiencias y también asumiendo responsabilidades en la misma iglesia. Que no sea solamente la participación litúrgica, sino también otros tipos de servicios en la familia. Sobre todo el testimonio, la visita a esos muchachos. Aquí mismo hay grupos de jóvenes, hay en otras parroquias. Hay cuantas escuelas no hay, pedir un permiso. Queremos hacer una presentación de lo que es la familia. Pero hermanos, tienen que prepararse para hacerlo bien hecho. Para que presenten la belleza, la profundidad, la grandeza de la vocación matrimonial, que es obra de Dios. El Señor no conceda que tengamos familias y matrimonios y toda la familia dispuesto a estar con el Señor. A dejarse evangelizar y participar de hecho en la evangelización de una forma más activa, más consciente y de seguro será más fructífera. ¿Qué alegría sienten algunos padres? Yo también participo de esto. Cuando he estado con ellos, uno lo siente tan cercano. Cuando ven a esos jóvenes que se conocieron bien por un tiempo, un tiempo suficiente. Y después, en la fe y en la responsabilidad humana, asumen el compromiso uno por el otro. Y se proponen que si Dios les da a los hijos, educarlos en la fe y darle buen ejemplo. Eso es bello, eso es valioso. Lo celebran ellos, lo celebra la familia, lo celebra la iglesia, lo necesita la sociedad. Algo pensado, algo dialogado, algo preparado. Eso tiene mucho valor. Señor, se lo estoy comunicando a ustedes, pero y los jóvenes, lo saben. Vamos a hacernos portavoces. Vamos a ayudarle a ver un horizonte diferente a lo que le presenta el mundo. Donde nada más se usa la persona y se tira, como si fuera basura. No, cada persona tiene su dignidad. Tiene una vocación, Dios tiene un plan para cada persona. Y una de esas concretizaciones de ese plan es el matrimonio, la vida cristiana. No es un juego de muchachos. Son dos personas maduras, dos personas que creen. Me asombra a veces que aún todavía mayores de edad, todavía mayores de edad en unión libre, tienen temor de casarse. Porque he escuchado a una u otra pareja, es que después que se casan, sienten. Y si después se dejan. Y si después nos dejamos. Todavía están inseguros. Me pregunto yo, ¿será falta de madurez humana? ¿Será falta de fe? ¿Qué será lo que pasa? Pero examinemos a fondo y trabajemos en esto. En una ocasión celebramos la boda de como diez parejas. Recuerdo un señor. Relativamente joven. No llegaba a los 60 años. Él no quería casarse por la iglesia, primero. Con su esposa. Ya se le había rechazado un sinnúmero de veces. No sé por qué razón aceptó con tal de que fuera en privado. Con tal de que fuera en privado. Él decía, yo no me voy a presentar ahí delante de toda la gente de esta edad. Él pensaba que eso era para los muchachos. Bueno, él aceptó ir a una charla. Muy bien. El padre de él le dijo, no importa, nada más necesito a ustedes dos y dos testigos más. Hasta en su propia casa se casa, no hay problema. Pero tiene que ir a la charla. Pues aceptó ir a la charla. Y la charla le fueron quitando las dudas, los prejuicios y los temores. Por años acumulados. Fue cambiando de actitud. Hasta el punto, para no hacerle el cuento más largo, de que aceptó casarse junto con los demás. Delante de todo, invitó a toda su familia y amigos. Pero lo que grabo de él es aquella palabra, me dijo o nos dijo a los que estábamos ahí. Padre, ¿sabe por qué yo no me había casado por la iglesia? Porque yo no sabía que las cosas eran así. A mí nunca nadie me lo dijo. Si yo hubiera sabido cuando joven que eran así, yo me hubiera casado por la iglesia. Porque ya usted ve los años que tengo con ella y yo la quiero mucho. Y ella también. Pero nadie me dijo que las cosas eran así. Ese hombre estaba feliz el día de su boda por la iglesia. O sea, eso es lo que pasa. Por eso es que algunos jóvenes se equivocan con frecuencia. Y tienen, porque necesitan ese poder de Dios. Esa gracia de Dios. Y Dios la quiere comunicar por medio de nosotros. Que no tengan miedo al compromiso. Que con la ayuda de Dios se libra. Es un acto de fe y de entrega a Dios. Hermano, esperamos que ustedes mismos aquí en esta parroquia se sigan formando. Ahí hay varias posibilidades. Ahí está Epafán. Y hay otras posibilidades donde la pareja se va formando. Y luego puede participar de algún modo en la evangelización que hace la iglesia. Usted no sabe la obra que Dios está haciendo con usted. Y la que todavía quiere hacer. Para que brille en usted. Y usted se la presente a los demás y no se queden en las tinieblas. Para que por medio suyo, por su fe y su testimonio. La gente diga, Dios está con nosotros. Él nos llama. Él nos acompaña. Él lleva feliz cumplimiento. Esa vocación. Finalmente, hermanos. Veamos la importancia que tiene el matrimonio. No solamente el valor temporal. Es puerta hacia la gloria. Es puerta hacia la gloria. Cuando el matrimonio se asume con esa fe. Y se ama a la otra persona como Cristo ama a la iglesia. Es cruz gloriosa. Es la llave del cielo. Cruz gloriosa. Sabemos que la vida matrimonial tiene sus dificultades. ¿Quién ha dicho que no? Todo tiene sus dificultades. Pero la gracia de Dios ayuda. La voluntad firme de la persona. Cuando se dispone a esta gracia de Dios, se logra. Yo le había mencionado a ustedes cuando estaba aquí. ¿Cuántos ejemplos no le mencioné? De personas de hasta 75 años de matrimonio. Que he tenido la dicha de participar. ¿Por qué que algunos ven el matrimonio como una cosa tan difícil? No sé quién le ha presentado eso como algo tan difícil. Tiene sus dificultades. Pero es una vocación. Si Dios le llama y le acompaña. Y si son fieles a Dios, él le lleva a una feliz realización. Cuánto bellísimo testimonio hemos conocido. Entonces, cuando el esposo se hace un canal para ella. Hacia Dios. ¡Qué maravilla! Igualmente, cuando ella se hace un canal para él. Hacia Dios. De modo que el matrimonio no es un fin en sí mismo. Es una realidad temporal. Pero pasa entonces a una dimensión. Es trascendente. Ya háganse de cuenta. Que el matrimonio vendría siendo, como es el amor humano. Una gotita de agua o un arroyito, ¿no? Un riachuelo. Que conduce a la fuente misma. Que es Dios mismo. Que bello cuando él puede decir. A través de ella, siento el amor de Dios. Y también lo puede decir ella de él. Hemos conocido esos casos. Y cuando ya la persona falla. Cuando ya termina su tránsito. Por esta tierra, la persona no se deprime. La persona siente que en el medio está el Señor. He conocido unos ancianitos. Que han tenido esta fe y la han mostrado. Sienten la ausencia de su ser querido cuando parte. Pero saben que Dios está en el medio. Y hay que seguir luchando. Que testimonio más bello. Por eso lo venían trabajando desde abajo. En fin, hermanos. Vamos a orar a Dios como Tobía y Sara. Para que el Señor cure la sociedad. No solamente la dominicana. Porque es un fenómeno muy extendido. La cuestión del matrimonio. En Europa no se diga. Lo que conocen esas realidades. Por allá lo saben muy bien. Vamos a pedirle a Dios por la curación de este mal. Del individualismo. Del egoísmo. Del temor. Para que sea el matrimonio. Un verdadero acto de madurez. De amor. De fe. Que dé luz y esperanza a las nuevas generaciones. Orame entonces por todos ustedes, hermanos. Por todos los matrimonios. El Señor los siga sosteniendo. Y les ayuda a superar sus dificultades. Y sobre todo realizar los mejores ideales. Según el plan de Dios. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos con mucha confianza filial ahora. A elevar a Dios Padre Santo. Nuestras súplicas. Por la iglesia. Para que el Espíritu Santo haga crecer en ella la santidad de vida. Y para que tenga una presencia evangélica en medio de los hombres y mujeres de esta comunidad. Roguemos al Señor. Por los cristianos. Para que viviendo la vocación a la que hemos sido llamados, seamos los primeros en practicar obras de amor. Roguemos al Señor. Por la pastoral familiar. Para que cada día trabaje en favor de las parejas y sus hijos. Y busquen la unidad familiar entre cada uno de sus miembros. Roguemos al Señor. Por el equipo de parejas de familia Epafán. Y el equipo de abuelos. Para que el Espíritu Santo nos impulse a cumplir fielmente nuestro compromiso apostólico. Roguemos al Señor. Por los que celebramos esta Santa Eucaristía. Para que acogiendo en nuestro corazón el Evangelio de Cristo. La oración nos ayude a ser mejor persona. Y poder hacer el bien a nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Que rogamos al Señor. Oremos hermanos por todos ustedes aquí presentes. Y por los que también están en relación con nosotros a través de los medios. Para que el Señor se les manifieste en sus corazones y en sus hogares. Para que se tenga una mejor conciencia de la importancia de la formación y de la participación de la familia en la iglesia. Y cumplan la familia a su parte en esta misión de ser testigo del reino de Cristo en esta sociedad. Roguemos al Señor. Que rogamos al Señor. Escucha Padre nuestras súplicas. Las que te hemos expresado. Las que están también en nuestros corazones. Y realiza la segunda voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos Señor la luz. Para que sintamos por fe, convicción y confianza. La presencia de Cristo en nuestros corazones. Y guíe nuestros pasos por el camino a la salvación. Te la presentamos Señor. Te la presentamos Señor. Te presentamos Señor la Sagrada Escritura. Para que a través de ella aprendamos a reconocer tu misión salvífica de amor. Y seamos verdaderos cristianos todos los días de nuestras vidas. Te la presentamos Señor. Amén. Te presentamos Señor esta familia. Para que movidos por el Espíritu Santo. Guíen a sus hijos en el camino del amor. De la santidad. Y sean ejemplo para el mundo. Te los presentamos Señor. Te los presentamos Señor. Te los presentamos Señor. Señor esta canasta de pan. Bendísela como lo hiciste con los cinco panes en el desierto. Y haznos solidarios con el hambre de los pobres para que, a ejemplo de San Antonio, lo compartamos con los necesitados, imitando así su generosidad. Te lo presentamos Señor. Te lo presentamos Señor. Te lo presentamos Señor. el verdadero secreto de la felicidad te lo presentamos Señor Nacimos sin finales con pan, pan y el vino que todos los cristianos resistimos con fe Nacimos sin finales consagrados en la mesa transformados en panes y en vino de beber Nacimos sin finales con un cuerpo y un sangre que los hijos entregan para todos comer Nacimos sin finales con un cuerpo y un saludo tu sangre y cuerpo divino que buscamos comer en tu altar Nacimos sin finales con un cuerpo y un saludo que los hijos entregan para todos comer tu sangre y cuerpo divino que buscamos comer en tu altar hermanos hermanos para pedir a San Antonio su ayuda si algún hijo que necesite que se recupere para el camino de Dios o alguna buena intención, algún bien legítimo que alguien aspire vamos a presentarlo en este momento ofrecemos entonces al Señor nuestra vida y que Él se manifieste en cada familia Oren hermanos para que este sacrificio mío también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Dios Padre Todopoderoso Dios Padre Todopoderoso mira complacido Señor nuestro humilde servicio para que esta ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en el amor por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo que hemos levantado es el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque has querido ser por medio de tu amado Hijo no solo el creador del género humano sino también el autor generoso de la nueva creación por eso con razón te sirven todas las criaturas con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos con ellos unidos a los ángeles nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Santo, Santo Santo es el Señor Santo es el Señor Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Santo, Santo es el Señor Santo, Santo es el Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó el pan y elevando los ojos y elevando los ojos a ti padre 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 pronunció la bendición lo partió y lo dio a su discípulo diciendo porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó y elevando los ojos a ti padre 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 pronunció la bendición lo pasó a sus discípulos diciendo que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hermanos hermanos este es el sacramento del nuestro 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 así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. De un modo muy especial, Señor, te presentamos toda la familia aquí presente y los que están ahora mismo, de algún otro modo, celebrando con nosotros. Manifiestate, Señor, en cada hogar, fortalece el vínculo matrimonial y la relación entre padres e hijos, que te descubran a ti presente. Que los matrimonios, Señor Jesús, sean una luz de fe y de amor para esta sociedad. Ayúdalo a superar las dificultades y a sacar adelante los mejores proyectos conforme a tu voluntad. Lo ponemos a todos ellos en tus manos. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Santo Padre Francisco, con nuestro Arzobispo, Monseñor Francisco Osorio. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, San Antonio de Pagua, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Como una familia que somos de los hijos de Dios, nos ponemos en la mano de nuestro Padre, haciendo juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre de Dios, por que la paz se desee, San Juan y mi carácter sea tu nombre, regalamos nosotros tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan y cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la presión, y líbranos al mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz dejo, mi paz dejo, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. En el Espíritu del Señor que ha venido a salvarnos, dado fraternalmente la paz. Amén. 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 Siempre es hermoso vivir, siempre, siempre es hermoso vivir, siempre, siempre es hermoso vivir, si aprendemos a amar. No habría paz en la tierra si todos se amaran, no existirían los ojos ni tanto rincón, si levantaras los ojos al cielo venían. No habría paz en la tierra si todos se amaran, siempre, siempre es hermoso vivir, siempre, siempre es hermoso vivir, siempre, siempre es hermoso vivir, si aprendemos a amar. No habría paz en la tierra si todos se amaran, siempre, siempre es hermoso vivir, si aprendemos a amar. ¡Ven! 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 Amén. 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 Frase de San Antonio de Padua, VIVIR SING JESÚS ES MORIR. JESÚS, NOMBRE DULCE Y CONSOLADOR, ESPERANZA DE ETERNA DICHA, ES ALLEGRIA AL HOR AZÓN, MELODÍA AL OÍDO, miel a los labios. Si no lo sabías, ya lo sabré. Oración. Te pedimos, Dios Padre Todopoderoso, por intercesión de San Antonio, que derrame sobre nosotros la fuerza del Espíritu Santo, para que, como Él, podamos cumplir fielmente tu voluntad y demos testimonio de ti, con nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas noches. Esta joven que está al lado mío es mi esposa. Ella se llama Fesater y yo soy Melvin Arias. Nosotros llevamos de casado ya casi cuatro años y queremos dar un anuncio sumamente importante a las parejas. Somos representantes de ESIM, Encuentro Católico de Integración Matrimonial. Es un movimiento que está creado en la iglesia, en nuestra iglesia católica, para dar respuesta a las necesidades que hoy se encuentran en la realidad matrimonial que hoy vivimos. Este encuentro lo que busca es ayudarnos a dar respuesta a esas necesidades que cotidianamente tenemos que enfrentar. No es un retiro espiritual, tampoco es un fin de semana para terapia de parejas. Es un encuentro conmigo, con mi pareja y con Jesucristo. Es darle la invitación especial a nuestro Señor de que forme parte integral en nuestra vida de pareja. Así que yo te invito a que si tienes una necesidad, una situación difícil de matrimonio, este es el momento de encontrarte con nuestro Señor a través del encuentro matrimonial. ESIM. Será en Sefijufa, la casa de retiro Sefijufa, del 16 al 18 de este mes. El precio es 4,800 pesos por pareja. Entonces yo te invito a que te des la oportunidad de encontrarte contigo, con tu pareja y con nuestro Señor. Los interesados pueden acercarse a nosotros luego, verdad, de culminar la Eucaristía. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Como ustedes saben, el Comité de Fiestas Patronales tiene algunos avisos e invitaciones. Saben ustedes que estamos en pleno proceso de disfrutar nuestra semana de fiestas patronales. No sin antes dar esos avisos, agradecer en nombre de la parroquia, en nombre de nuestro reverendo Padre Kennedy, y en nombre de toda la feligresía de nuestra parroquia San Antonio de Padua, a nuestro reverendo Padre Bartolomé Marte. Por su excelente mensaje eucarístico de esta noche, donde nos invita a todos los hombres a tener la presencia de Dios y a formarnos en la vida cristiana para tener familias más fortificadas cada día. Así también, la parroquia San Antonio de Padua quiere agradecer solemnemente a nuestro coro en el día de hoy, coro invitado de Nuestra Señora de la Mercedes, que canta precios. Y que se mantengan en sus asientos para que sigamos disfrutando de esas voces de ángeles. Así también, queremos, quiere agradecer nuestra parroquia y unas bendiciones en el nombre de Dios, a nuestra comunidad de EPAFAN, que tiene a cargo de la Eucaristía de hoy, la misa de hoy, y a la comunidad de los abuelos. Hermanos, muy importante también para el día de mañana, a las 8 de la noche, nuestra cena de gala empresarial, que tendrá lugar en el Salón La Mancha del Hotel Barceló. Recuerden, asistir, las boletas están a la venta. Esa cena es muy importante, es nuestra cena parroquial, nuestra cena de gala. En honor, igualmente, ustedes saben, a nuestro patrono, San Antonio de Padua. Bueno, igualmente, invitarlos, invitarlos, recordar que el domingo, el domingo, tenemos en el Instituto Montessori, nuestro pasadía familiar. Ahí estaremos, estaremos todo el día disfrutando en familia. Así que venir con sus hijos, con sus parejas, con sus familiares, sus tíos, sus abuelos, sus... todo el mundo, toda la familia. Recordar también que tenemos el sábado nuestra misa con Monseñor Yustadeo Ocola, señores, el sábado. Y el domingo, el domingo, nuestra Eucaristía, nuestra misa, estará presidida por nuestro Monseñor Francisco Osorio. Ustedes tienen en sus manos, todos, disponible el programa de actividades de nuestras fiestas. Y señores, muchas bendiciones, bendiciones a la familia. Muchas gracias. Bien, con respeto a la despedida de Monseñor, denuncio de su santidad, Monseñor Ocola. Hoy lo vi precisamente y me mencionó de una vez San Antonio de Padua y su despedida. ¿Qué quiere decir? Que está muy pendiente. El sábado es la despedida y ya se va para Irlanda. Y el enuncio, incluso lo mencionó y lo dijo delante del arzobispo, que se ha sentido, se ha sentido muy cercano a varias personas y sobre todo a la feligresía de San Antonio de Padua. Digo esto porque no dejen a uno solo. Las fiestas patronales son para todos. Yo veo algunos grupos que mandan una representación. No es representación, es decir, todos los grupos, todas las comunidades, los nueve días. Entonces, lo digo también porque estoy viendo que lo que están presentando también hay una minoría. Entonces, no son todos, no están todos lo que son. No están todos lo que son. Bueno, miren lo que le pasó esta tarde, ese grupo. Atemoriza un poco esa frase, ¿verdad? Hace pensar en quiénes serán los que faltan. Oremos. Guía, Señor, por medio de tu espíritu a lo que has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y haz que confesando tu nombre, no solo de palabra y con los labios, sino con las obras y el corazón, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, en verdad, gracias por la palabra que dirigieron aquí el monitor. Y también felicito a la pareja que está haciendo ese camino e incluso apoyando a otra persona, a la familia, para su crecimiento como institución familiar en el seguimiento del plan de Dios. Así que lo felicitamos. Ya ven ustedes, hay, de que hay personas, familia y organismo, hay, no hay duda, a pesar de las dificultades de la vida y de la sociedad. Hay muchos otros. Aquí está Epafán también, que me alegra mucho encontrarlos de nuevo. Y oramos para que sigan siendo instrumentos, una célula viva de evangelización a través de esta parroquia y de su familia. Hay muchos organismos. Yo conocí un caso del Santo Padre, el Papa, el primero fue Juan Pablo II y después Benedicto, que envió familias completas a evangelizar. El papá y la mamá y los hijos, a evangelizar en países no cristianos. Japón, la India. Me parece que mandaron a China, pero no lo hicieron de público conocimiento. Después me enteré. Enviaron a China, en aquel entonces no se podía. Y algunos, quizás también enviaron a algún país de América, donde la fe había bajado. Y en fin, es una maravilla grande ver una familia completa evangelizando. Así que nadie se siente excluido. Lo importante es dar testimonio del Señor, donde quiera que te encuentres, ahí como familia. Así que felicitamos a todas las parejas de Epafán. Me alegra encontrarme con tanta gente. Discúlpeme que ocupe este momento, pero ver los rostros que compartimos tanto tiempo, la amistad y varios recuerdos que llegan a la mente de uno. Por ejemplo, cuando vi aquí a esta hermana, a Doris, me acuerdo cuando yo llegué a esta parroquia, ella, Marta, y la esposa del arquitecto que Dios tenga en gloria. ¿Cómo se llamaba ella? Vivía al lado de la casa de Coco. Isabel. Isabel. Si la ven por ahí, me la saluda. Siempre me acuerdo de ella también y de ese gran hombre que fue el arquitecto. Y en fin, ¿cuántos recuerdos? Ramona, Rodolfo, el doctor San Giovanni también. Me acuerdo que le agradezco tanto. Discúlpeme que se lo diga aquí, pero debo de hacerlo. Tanto que me ayudó con mis padres cuando estaban enfermos, cuando yo vine a esta parroquia. Que Dios le ha de recompensar. Como también, bueno, es que no se puede mencionar a tanta gente, porque ahí está Rolando y tantas personas. Es para cada persona una amistad y un recuerdo. En verdad, les ruego a Dios de todo corazón y con mucha emoción que siempre lo lleve por buenos caminos. A todos. ¿Verdad? Dios le siga bendiciendo mucho. Yo creo que sí. Gracias al Padre Kennedy. Al Padre que para mí es nuevo hoy. Y a Freddy, gracias también por esa invitación que nos han hecho estar en esta fiesta patronal. Que siga la fiesta y que siga en grande. Bendito sea Dios. Dios nuestro, que todo lo llena con tu bendición. Dígnate conceder a tus servidores, que al servirse con gratitud, esto viene creado por ti. En memoria y por intercesión de San Antonio de Padua, en la que estamos celebrando ahora su festividad. Reciban con abundancia el rocío celestial de tu gracia. Para que busquen siempre las cosas celestiales y progresen continuamente en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. A sus órdenes en la parroca San Antonio de Padua también, así se llama, en Monte Plata. También en la parroca de Don Juan se llama San Juan Bautista. Ahí estamos para servirle cuando se den la vuelta por allá. Como es la autopista, la única que atraviesa toda la provincia. Hagan su paradita en esa parroquia, si le es posible. Y ahí estamos para recibirlo con mucho amor. Esperamos que así sea. Hermanos, el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. En la presencia del Señor pueden ir en paz. No, perdón. Ramonita está muy enfermita. Esa señora hubiera estado aquí hoy. Está en cama. Ramonita Ramírez, todos la conocemos. Oraciones por ella, para que Dios la alivie. No podía, no puedo dejar pasar esta, porque esta señora fue una gran servidora aquí. Entonces, Dios la acompaña y esperamos que todos ustedes con un corazón, un mismo amor, oremos por ella. Hermanos, que pasen todos buena noche, que siga la fiesta. No se vaya nadie, que después de concluida la misa, tendremos un precioso concierto a cargo del coro de la Alta Gracia. La parroquia de las Mercedes. Perdón, de las Mercedes. Porque he resucitado y de la muerte, ya me ha liberado, todo es distinto. Perdón, de las Mercedes.